Se trata de una piedra que no es simplemente una escultura de la época de Chavín. Es en realidad, después de Lanzón, junto con Lanzón, el monumento más importante que hay en América del Sur. El obelisco Tello, una de las piezas más emblemáticas de la cultura Chavín, ha recuperado su máximo esplendor gracias a la intervención de especialistas suizos, quienes han aplicado las más modernas técnicas de restauración para ponerlo nuevamente en valor, para que pueda ser apreciado por todos los residentes de la provincia y del Perú entero. Va a ser repuesto en el lugar que originalmente suponemos que estuvo, mirando hacia el este, con la posibilidad de darnos, como un tibuatana, el tiempo que nosotros necesitamos para sembrar y cultivar. A partir de un minucioso y cuidadoso trabajo de conservación financiado por Antamina, en coordinación con el Ministerio de Cultura y la asesoría científica del prestigioso arqueólogo Dr. Luis Guillermo Lumbreras, se ha logrado intervenir con éxito la pieza lítica de más de dos metros y medio de altura, uniendo nuevamente el fragmento superior de la pieza y ubicándola en un pedestal de granito, diseñado especialmente para el obelisco, el cual permite no sólo la mejor conservación del mismo, sino que lo protegerá ante cualquier movimiento sísmico o eventualidad para preservar su integridad y belleza. Y el punto culminante de todo el proyecto, después de haber conservado todas las piezas que hemos trasladado a Suiza y recién a Lima para la exposición Chavín, el punto culminante ahora es la conservación y restauración del obelisco Tello. Esta nueva presentación del obelisco Tello será sin duda la estrella del nuevo diseño del Museo Nacional de Chavín, el cual se encuentra en remodelación en la actualidad, precisamente para ofrecer un espacio más adecuado a esta increíble pieza que demuestra el refinado arte de nuestros antepasados chavinos. Sin duda, este esfuerzo generará interés en los visitantes, lo cual fomentará el turismo en la zona. De esta manera se demuestra una vez más que el trabajo conjunto entre las autoridades, el Estado y la empresa privada generan desarrollo para la comunidad en su conjunto. Esto es un gran esfuerzo del Ministerio de Cultura, de la cooperación japonesa, y creo que es un modelo de gestión, porque somos un equipo que estamos mirando a que Chavín esté muy bien presentado, como se merece esa cultura tan antigua. Gracias. 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 Gracias.